Pedro, ¿qué haces acá? A vos te buscaba. ¿Qué pasó? Sentate. Nada. No podés venir solo. ¿Qué pasó? Necesitaba hablar con vos. Bueno, acá estoy. Decime. ¿Estás sola? Sí. Tengo una sorpresa para vos. A ver. ¿Qué es esto, Pedro? ¿Qué significa? Significa que ya tenemos turno para casarnos en el registro civil de la cruz. Pero, Pedro, esto es un turno para... Para mañana. ¿Y? ¿Nos casamos? Vos estás muy ocupada.